Hace algunos días en la gobernación de Antioquia se realizó la ceremonia de ascenso de 25 bomberos voluntarios de Antioquia, donde estuvieron representantes del municipio de Urrao. No bajo la normatividad que hoy está vigente, nosotros los cuerpos de bomberos tenemos distintos escalafón en lo que tiene que ver con grados o ascensos. Inicia desde que se empieza con la carrera bomberil como bombero voluntario, de ahí puede pasar a las carreras de suboficiales, debe tener una antigüedad o cumplir con unos tiempos de antigüedad y unos cursos o unas carreras, digámoslo, para poder escalafar a cada distinto rango. El pasado 16 de mayo, en el piso 12 de la gobernación, con el señor gobernador de Antioquia, 27 unidades, más o menos representando 16 cuerpos de bomberos, hubieron unos ascensos a los rangos de oficiales. Bueno, uno, fortalece la cadena de mando institucional, dos, le da un estatus en el tema de formación, porque se garantiza que estas unidades cada vez se están capacitando más para prestar un servicio más técnico y más idóneo a la comunidad. Y lo otro es un incentivo que se le da al personal voluntario para ir alcanzando las diferencias o las distintas especialidades que ofrece, digamos, esta carrera bomberil a lo largo de los tiempos y en los años. Desde 16 municipios llegaron los bomberos que serían ascendidos en los grados de subteniente, teniente y capitán, lo que da muestra de la preparación y compromiso de estas importantes instituciones para los municipios y el departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!